Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Tenemos hoy a un invitado de sección Que tras largas negociaciones Por fin se ha prestado el día a aparecer en mi canal Y hoy tenemos un vídeo bastante personal Si lo conocéis ya, Fran, por sus canales Tanto su canal general como Peasorom Sabréis que siento una gran pasión Para Super Nintendo, donde yo me incluyo De hecho para mí es una de las mejores consolas que ha existido En toda la historia del videojuego Y como decía en un principio Vamos a tener un vídeo bastante personal Porque se trata de las experiencias que este hombre ha vivido El que quiera ya un vídeo más técnico Que se vaya para otro canal Efectivamente, pues nada Muchas gracias Fer por la invitación Que habrá más negociaciones No nos vamos a parar aquí Y nada, pues agradecerte El hecho de que me invite Y sobre todo con uno de mis temas favoritos Que son mis orígenes Vamos a hablar de la consola Que dio origen a quien soy hoy en día Que es la Super Nintendo Y en relación a esta consola Yo tengo un canal llamado Peasoroms Pues donde me dedico en cuerpo y alma Desde el 2008 A documentar A hablar Sobre esta consola Y de los juegos Algunos de los juegos que más me gustan También estoy con una sección Llamada Snespedia Que os recomendaría ver Porque ahí es donde intento Tocar todos los palos posibles De la consola Y enumerar Algunos de los juegos más interesantes Que aparecieron Que hay cientos Os lo puedo asegurar Y luego mi canal normal Ya toco más en general Todos los sistemas Que pasan por mi vida Sin excepción Sin discriminación Todo lo que voy descubriendo Y bueno Esa es una mezcla Entre Ya te digo Nostalgia Y por otro lado Descubrimiento Pasión Y como siempre digo Yo siempre estoy aprendiendo Y todos los días Aprendes algo nuevo O juegas algo nuevo Que no conocías Y en fin Una cosa que os pregunto Casi siempre La mayoría de los que lleváis Dos canales en Youtube Es bastante complicado Hombre Debido a todo lo que desempeñas Pues evidentemente Tendrá que ser así Es difícil En un sentido De De llevarlos al día Porque hay gente Que cree Que eres una máquina O que Que tu vida solo es Internet O que tu vida de Internet Solamente es Youtube Y creen que bueno Que vives Ahora y para Y no La verdad es que Tengo que decir Que yo tengo un lema Sobre todo En Piazorons Lo sigo a rajatabla Y es Si no tengo nada que subir No lo subo Si no tengo nada interesante Que decir O que mostrar No lo subo Y me puedo estar Un mes y medio así Que la gente lo sabe Que no he dado señales de vida Pero bueno Nunca abandono los proyectos Intento terminarlos O intento llevarlo a un puerto Pero mi lema es claro Youtube es entretenimiento Y en el momento En el que para mi Deje de ser eso Ya me podría ir Tranquilamente La gente también me ha pasado A mi hace nada Mi canal antes tenía Más actividad Y ahora que Evidentemente estoy Desempeñando otras labores Pues no se me va la vida En ello Además que como tú Recalcas No es nuestra vida Nuestra vida está fuera De todo esto Y hay gente Que no lo entiende Y además Todo el mundo lo sabe Mi canal Yo no soy partner O sea Yo lo tengo esto Por hobby O sea No gana absolutamente Yo tengo Pedazos Lo tengo en partner Pero para lo que me dan Bien podría ser Que el mes pasado Me dieron 20 y pico euros Que oye Podría estar bien y tal Pero con eso no lo tienes Un apañito para alguna cosa Con eso tampoco vives Y realmente Si me quitan eso Sigo y tal cual Porque el canal Estuvo sin partner Más de 4 años Y no pasó nada Y el otro No lo tengo con partner Y la verdad Tengo la misma actividad En ambos casi Yo no me muevo Digamos por cifras Ni nada Sino por pasión Y ya digo Me puedo tirar Dos meses Un mes y medio Con el canal en partner Sin subir nada O sea Para que vea la gente Es una cuestión De principios Más que de agenda Pues bueno Vamos a hablar De la pasión Que a ti y a mi Nos llena tanto Van a ser Lo que he dicho Desde un principio Los mejores Y peores juegos Que Frank Ha jugado en la Super Nintendo Todo este tiempo O sea Vais a tener de todo No solamente Shoot'em Ups Porque la gente que te conoce Ya sabes que Te encantan los Shoot'em Ups Al igual que este Que os habla Pero hoy es muy personal Hoy es las experiencias Que él ha vivido Que es lo que más importa Porque yo siempre Lo he recalcado En muchos vídeos Incluso hablando con vosotros En directos y demás A mi lo que me llega De un canal pequeño Bueno digamos pequeño Humilde Es la propia La propia experiencia Del que lo ha jugado Yo ya en detalles técnicos Ya eso ya Algún día me podré parar A escuchar ese tipo de cosas Pero a mi lo que me importa más Es a fin de cuentas Lo que esa persona Ha vivido con ese juego Claro Sentíte identificado Un poco con Con esos años Y con la persona que habla Claro Pues nada Aquí tengo La consola De la que venía Vamos a hablar hoy Esta es una que tiene Una modificación Aquí para poder jugar Multiregión Y de los hercios Etcétera Y bueno Tengo ahí mi Super Nintendo De toda la vida Pero digamos que Para batallar Utilizo esta Que es todoterreno Como siempre digo Y esta consola No esta Sino evidentemente La PAL Que tengo ahí atrás La normal Ya estaba en casa Cuando yo fui consciente De mis actos Quiero decir Yo empecé a jugar A videojuegos Muy pequeño Mis primeros recuerdos Hablo de recuerdos Vienen desde los 3 años De edad Normalmente Con la gente Con la que sueles hablar Coinciden en que Sus primeros recuerdos Vienen de la edad De 5 años 6, 7 Pero muy pocos Que yo haya hablado Pero conozco algún caso Tienen recuerdos Tan lejanos De videojuegos En mi caso Tengo una buena memoria Por alguna razón Tengo buena memoria Y esos recuerdos No se me fueron nunca A lo mejor Quizás están distorsionados Pero estoy seguro De que están ahí Y de que Si me apasiona tanto esto Es por aquellas primeras impresiones Que recibí Y el primer juego Un clásico Atemporal También uno de los primeros juegos De la consola Super Mario World Evidentemente Este juego es el primero Con el que Yo disfrutaba Esto era para mi religión Este acto Y luego Evidentemente Con la consola enchufada Etcétera Me robaba mi tiempo Y Y no se Y el hecho de manejar Al personaje Que eso siempre lo digo La magia De Tu coger el mando Y mover al personaje Es No se No se Es Es lo que me ha llevado A día de hoy A esto que estamos haciendo A mi cuando yo Tenía 5 años Por los 80 Me pasó lo mismo Pero con los ordenadores Que ya sabes Que teníamos por aquel entonces Yo viví una cosa Una cosa similar Yo poder interactuar Con aquello Que estaba viendo En la pantalla Claro Los recuerdos ya más Propiamente dichos De juego Me vienen ya Con 4 años Aproximadamente En torno al año 93 O por ahí Que es donde yo empiezo A recordar ya Mis títulos Mis juegos Y previo a eso Recuerdo estar viendo la tele Y viendo a mis padres jugar O lo que sea Y en el momento En el que midieron el mando Ya fue la perdición Claro porque Ahí fue cuando ya No lo quería soltar Claro La magia intrínseca De juego Que vamos Que se pasaban Recuerdo que las tardes Se hacían largas Y a la vez cortas Hoy en día El tiempo pasa más deprisa Que quizás ese es el problema Que nos pasa todo más deprisa Pero en aquella época Yo recuerdo Que también se me pasaba deprisa Jugando Porque te lo pasabas bien Ya te digo En aquella Otra época Que había más tiempo Como hoy en día Que lo quieren todo rápido Lo quieren todo para allá Y no se regala Un momento ahí Que es lo que nos pasa A nosotros Cuando escuchamos Que hemos coincidido Un montón de veces Escuchando un buen disco de jazz O de lo que sea Es un momento Que te regalas para ti Porque ir con prisas Es que Mundo loco Evidentemente De hecho Ese sentimiento Como te has dicho De regalarte a ti mismo algo Internet te lo quita Bastante De hecho La interacción social De que si estoy jugando A Que si tengo X trofeos Que si me he comprado Que si mira lo que tengo Eso te quita Momentos De juego Que es al final Lo que te hace Seguir estando aquí Porque hay gente Que si ya esto no le llena Para qué seguir participando De ello Búscate otro hobby En mi caso Yo no he podido identificar Con este hobby Si dejara de jugar ¿Crees que en algún futuro Lógicamente ligado a los videojuegos Internet Nos puede dar mucho más De lo que nos está dando O se va a quedar ya Definitivamente estancado En algún punto No Yo creo que Todo puede ir a más Pero No hay que olvidar Que si Nos hemos conocido Ha sido porque Hemos compartido Cosas en común Como jugar Y es una de las cosas Más fuertes Que nos tiene que quedar El sentimiento original Y si te quitas El sentimiento original ¿Qué haces aquí? Me pregunto ¿Qué haces hablando De videojuegos? Si ya no juegas A videojuegos Exacto Es que esta misma frase Coincidió con Álvaro Que ya habéis visto Que ha salido en mi canal también Pero mucha gente lo decimos No hay gilipollez Más grande Que dejar de jugar A videojuegos Para hablar de videojuegos No sé si Porque esto tiene Tiene doble pillada ¿Sabes? Pero es una frase Realmente contundente Y concisa Y también Evidentemente es muy clara Pero es que Es una gilipollez O sea Dejar de jugar a videojuegos Para ponerte a hablar de ello O sea Dime tú Dime tú Tal vez Yo tengo que decir Que Si hago cálculos Pues debo de Llevar jugando Unos 22 años Más o menos Ahora tengo Casi 26 Pues 22 años jugando Y no he parado No ha habido momento De mi vida En el que haya parado Yo no puedo decir Me he tomado un año Sabático de videojuegos Yo he jugado mucho Tío Muchísimo Muchísimas horas Muchísimas horas Creo que estoy Balanceando también eso Si hablo de videojuegos Pero tampoco de juego De jugar Cuidado Hasta hace nada He estado con el Con el Demon's Souls Ahí liado Y quiero decir Me ha tenido Prácticamente Que se me han pasado Las horas volando Entonces Necesito de vez en cuando Experimentar eso Más de vez en cuando Que mucha gente Por eso Me desaparezco de internet A veces mucho tiempo Y no subo nada Porque en vez de subir Lo que estoy haciendo es Evidentemente Hablando de las horas Que echas Que yo Soy consciente De ello Porque Sigo tu canal El cabreo más gordo Que te has llegado A pillar Pero el más gordo De todos Con un juego Da igual Da igual que sea Sutenap O lo que sea Yo sé que Además de un Sutenap Te ha tocado las narices Descomunalmente Pero El cabreo más gordo Que recuerdes A ver Es que va a ser gracioso Es un juego De la Wii ¿Vale? Precisamente No sé si lo conoces No More Heroes 2 Sí Pero no lo he jugado Vale No es el juego Más difícil Que te puedas Llevar a las manos No es No es imposible Es un juego Con una curva dificultad Lógica Pero Hubo un momento Del juego En el que hay un jefe Que me mataba Todo el rato Y aquella tarde O sea Aquella tarde Lo más amable Que se le dio mi boca Pues fue la Querer la extinción De la humanidad Tío Me cago en todo Y yo recuerdo Que del cabreo Que me cogí Esto Yo no lo he vuelto A hacer en mi vida Repetí Hijo de puta Hasta que me puse Y me hubiera Joder O sea Me faltaba El aire O sea Yo Quería Cansarme De insultar O sea Quería Quería O sea Quería Cansarme Hasta tal punto De decir No puedo más Y al final pasó Yo me parece Que algún día De esto Voy a hacerte un homenaje En plan De los míos De estos que yo Suelo hacer en el canal Pero con una cierta musiqueta Ahí para que la gente Se lo flipe un poco O sea A veces Tengo una hostia Lo típico Pero yo no soy de romper Pero a mí me ha pasado A mí me ha pasado también Lo de la hostia Yo no soy de romper Yo soy de maldecir De maldecir De cagarme en la puta Hasta que siento El mensaje en mi garganta O sea Hasta que siento Que me estoy cansando De decirlo Y eso sustituye un poco A dar hostias ¿No? Sí La verdad es que Es un buen método Para que las cosas Te duren más Por así decirlo Y ojo Los cabreos Los no multijugador Me refiero A los cabreos Contra la CPU Para mí son Religión El game over El decir Me cago en tu vida Máquina de mierda Para mí es religión No sé para otros Me suena muy familiar La historia Bastante familiar Porque la gente Por multijugador Tú sabes Se pica muy fácil Es un niño rato Esos cabreos Son dirigidos Son cabreos Hacia alguien Y a mí no me parecen sanos Pero un cabreo Hacia lo inmaterial Hacia Hacia la CPU Por eso que has dicho Tú de jugar en Red Esta fue una de las razones Por las que yo dejé de jugar A Call of Duty En Red Porque te encontrabas Cada esperpento De tres padres De los juanes O sea Cada Yo que soy propenso A maldecir Y en la medida De lo posible Lo intento Pero No sabría más Decir contra alguien Es que no me sale Entonces Soy respetuoso En eso Pero si me tengo Que cagar en alguien Me cago en los programadores Que lo hemos visto Más de una ocasión Que lo hemos visto llovido O sea La furia va dirigida Al juego Evidentemente Eso es Ahí debería quedarse el cabreo Pero también Te acuerdas De toda la familia De los programadores Porque es que Joder Y aquel día De No More Heroes 2 Lo recuerdo especialmente Arduo Porque yo no suelo Recordar mis cabreos Pero ese lo recuerdo Macho O sea Tuvo que ser Recuerdo Hablando de las mejores cosas Que hemos jugado En nuestra vida Siempre da pie A otras tantas relacionadas Y esto es lo bueno Que tienen estas conversaciones Este tipo de cosas Que son amenas Y que te sientes como en casa Bueno Evidentemente Tú estás en la tuya Estoy en la mía Pero el que lo vea Y lo escuche Pues eso es lo que pretendemos Que la gente se sienta como en casa En una charla aquí amena Entre amigos Evidentemente Que de eso se trata Y no de ponerte aquí Y decir Que si Esto es muy técnico Que algún día Nos podemos poner así Si la gente lo quiere Yo creo que es un complemento Y que hombre Estar informado No quita O sea Lo corté No quita lo valiente Pero Joder Que de lo que más te gusta hablar De lo que De lo que has sentido Pues a mí me parece que Hay gente que oye Que tira más para lo técnico Porque son técnicos de algo O les gusta mucho la informática O lo que sea O la microinformática Pero yo tío A mí lo que me gusta Es hablar del malo Del nivel 7 Es un cabrón Este nivel es muy difícil O este juego Me gusta mucho la música O me lo pongo No sé Me gusta hablar de eso De lo sustancial Ahora que has dicho De la música Te lo comenté a ti La última vez Hay juegos que a lo mejor No te atrapan tanto Pero luego la banda sonora Es la hostia Eso me pasa mucho O sea Hay algún juego Que recuerdes tú De la Super Nintendo Que te haya pasado esto mismo Que a lo mejor Que el juego sea Que sea un coñazo Que no te atraiga Pero luego la banda sonora Sea la leche Pues mira Los dos Castlevanias Que es una saga Que me gusta Pero lo justo Quiero decir No la encuentro adictiva Como otra gente Pero la música Sobre todo la del Drácula X Me cago en la leche De las mejores bandas sonoras Que se hayan hecho Y cuidado Las escucho muchísimo Muchísimo Y sin embargo He invertido más horas En las bandas sonoras Que en los propios juegos Eso lo dice todo Quiero decir Es un sonido Que me resulta familiar De este sistema Que estamos tratando De Super Nintendo Pero no me identifico Con esos juegos Porque no los jugaba De pequeño Pero esa música Se me ha clavado aquí Por otros juegos Que sí que jugué Y parecidos Del mismo género Y claro No es nostalgia Pero es gratificación O sea Es gratificante Escuchar esa melodía Y me gusta mucho Ese es el ejemplo Que te pondría Y además La gente que sigue Tu canal Pues podrá ver Esos vídeos especiales De bandas sonoras Porque ahora que has dicho Tú que escuchas Muchas bandas sonoras Y tal Esos vídeos Lo recargaron perfectamente ¿No? La especial jazz Que hiciste Que es muy bueno Que lo recomiendo Desde aquí Ya que estamos Lo recomiendo Porque es buenísimo Y merece la pena Escucharlo Porque es más Yo soy Tú sabes Que yo soy muy friki Para esto Me lo grabé En cassette Cuidado O sea que Fíjate la fricada Hasta donde llego En mi canal personal En Frank Friki Té Ocho vídeos Cada uno de una hora Sobre jazz en videojuegos De todas las generaciones Y aún me faltan Estoy como casi Que haciendo una campaña Para que la gente Me pase más músicas Que recuerden De esa temática Que me puede dar Para otro especial más Perfectamente Y nada La música De los videojuegos Yo lo digo Para mí es el 50% Del videojuego Porque es lo que haces Cuando no estás jugando Evidentemente La gente muchas veces Se cree que el grafismo Es lo más importante Pero si un juego Está hecho De tal forma De que te atrape La música La jugabilidad Porque es al fin y al cabo Lo que más importa A veces la idea Más sencilla Luego es la que más engancha Fíjate tú Lo que pasó con el Tetris O sea El concepto Lo que era realmente Porque estaba basado En un puzzle ruso Y mira tú Lo que se convirtió El juego No, la música De los videojuegos Es importante Yo Podrá ser menos o más Pero es importante Para cierta gente De hecho para mí Ya te digo Es cuando no estoy jugando Y estoy acordándome De videojuegos Me estoy acordando De las músicas Y eso es importante Porque me relaciona A ese mundillo También, no solo el hecho De yo jugando Sino de yo acordándome De mis melodías favoritas Por ejemplo Uno de los juegos Que hay gente Que no lo recuerda mucho Y es una lástima Porque a mí me parece Un buen juego Restart De Mega Drive Tiene una banda sonora Tiene una banda sonora Que es guapísima Y luego el concepto Plataformero La gente lo quiso Licar con Sonic Es una especie De refrito Sonic Pero no sé Sí, algo tendrá Pero es totalmente distinto Por lo menos A lo que viví en la época Y luego tenemos también A Dynamite Head También para la misma consola Que tanto banda sonora Como juego en sí Es la hostia Pero sí, te acabas Volviendo loco Con Dynamite Head Y para eso estaba Lo de la cabeza Y tal Sí, sí, sí Gran juego Yo Restart Lo he jugado un rato Pero con Restart Me ha pasado lo mismo Que con Castlevania Me he escuchado La banda sonora Bastantes veces Y sin embargo Lo tengo pendiente aún Para que veas Bueno, vamos a seguir Con los juegos Que nos vas a presentar Porque supongo yo Que cuando lleguemos A la parte tosca La parte del container La gente a lo mejor Se puede despojonar también Luego vamos a dar Algunas conclusiones Que a la gente Le puede resultar interesante Más juegos que yo recuerdo La primera compañía Que no era Nintendo Que entró en mi casa Fue Capcom Mucha gente dirá Me conoces tú Konami No, yo Capcom Yo siempre fui más de Capcom Que de Konami Me hizo que Konami Me ha llegado a gustar Más que Capcom Pero con Capcom Me he sentido más identificado Mi primer juego de Capcom Fue Y un Squadron El famoso Mi primer SUTEN UP También Mi segundo juego De Super Nintendo Segundo O tercero Porque ahí tengo Recuerdos difusos Pero yo creo que fue El segundo o el tercero Y Dios mío Qué juegazo Esa música Capcom Tío También Hilando con lo que decíamos Capcom tiene una manera Muy particular De hacer sonido En esta consola Y es que suena a Capcom Cuando dices esto Suena a Capcom Es inconfundible Y luego el juego en sí Pues todo un reto lógico De hecho yo de pequeño No me enteraba De los menús del juego Porque evidentemente Ese juego tiene una complejidad De menú de tienda Tienes que manejar cifras Yo no sé si hacía restas O sumas O simplemente le daba Todo lo que pillaba A veces lo hacía así Pero entendía De que iba el juego Sin que nadie me lo dijera Yo sabía que era una nave Un avión Que tenía que esquivar Partículas Enemigos Y sobrevivir Y ese instinto De supervivencia Es lo primero Que yo recuerdo De los videojuegos El reto La jugabilidad De pasar tu nivel O de sobrevivir A algo Que no te toquen Al personaje Y para mí No hay nada más grande Que eso En cualquier género Que me guste Esa sensación De tener que superar Los retos Que te imponen A mí conmigo En Squadron Me pasó una cosa No sé si a lo mejor Concederás conmigo Pero es que me gusta Más la versión de Super Nintendo Que el propio arcade En sí O sea En Super Nintendo Evidentemente El sonido es mejor Los gráficos son mejores Estamos hablando de una máquina Que tiene ya sus años Y tal Pero cuando apareció En Super Nintendo Pues a mí sinceramente Me atrajo más La versión de Super Nintendo Que el propio arcade Era una cosa Que quería hoy Desmentir Que la gente dirá Super Nintendo Brilló en RPG Sí No lo discuto Pero hay jugadores Como yo Que se criaron Con juegos de acción Plataformas Puzzles Y valoramos Más los juegos de acción Que los RPG Porque es lo que más toca Es verdad Y vamos Los juegos de Capcom Fueron una de las razones Por la que yo amé Esta consola Y hay que decir Que Super Nintendo Es algo más que rol Super Nintendo Se jugaba por muchas más cosas Que el rol Y lo sabemos Street Fighter 2 Es una de esas razones Yo por ejemplo No soy de juegos de lucha Solamente probé Killer Instinct En Super Nintendo Que me vicié Me vicié mucho Pero yo no era De juegos de lucha Lo tengo que reconocer Ni de beaten up Pero aún así Confieso y reconozco Que esa consola Tiene un catálogo inmenso Y uno de ellos Es que Super Nintendo Recibió un mogollón De ports arcade Algunos Mejores Otros peores Pero Está Incluso Tiene más ports Que Mega Drive El número Bastante Y hay que decirlo Que Super Nintendo También fue una consola Pensada para jugadores arcade Que nadie diga lo contrario Eso es falsear la realidad Es una consola Que disfrutábamos todos Desde jugadores como yo De acción Que aunque yo no pise arcade Nunca Me considero un jugador arcade Pero por el tipo De géneros que manejo No por la experiencia Que ojalá lo hubiera tenido Pero yo no iba a salones arcade Y luego están los jugadores Que les gusta una buena aventura inmersiva Un desarrollo de 40 horas No sé También Super Nintendo Dio de eso Pero Super Nintendo Tiene la capacidad De contentar A todo tipo de jugadores Y eso es una cosa Que yo destaco De esta pequeña maravilla Que todo el mundo Puede perderse aquí En este catálogo Y gustarle Es muy completo De hecho Yo siempre he tenido Una duda A lo mejor me lo podrás corregir tú Pero yo no sé Cual de las dos Es decir Si Super Nintendo O NES Yo siempre he querido Creerlo así Que NES tiene Digamos un catálogo Mucho más mayor Que el de Super Nintendo Evidentemente Porque es una consola Mucho más antigua Que Super Nintendo Yo quiero creer O creía Hasta la fecha Que sí Que sé que el catálogo De Super Nintendo Es bastante amplio Pero yo creo que NES tiene más títulos Sí Lo que pasa es que A NES le pasó Que estuvo bastantes años Casi sin rival en el mercado Bueno Estuvo rivales Pero casi Sí, pequeñitos Muy pequeños Como que eran Planetas orbitando Alrededor de una estrella Digamos que la estrella Era NES Y claro Desde el 83 Por ahí Hasta que la mataron En el 93 Y más gente Que sigue usándola En los 90 Que hay que decir Que hay gente Que en los 90 Seguía dándole uso A esa consola Es que Marte una década Dando juegos Claro Tiene un catálogo mayor Y si miramos Con lupa A lo mejor De más calidad Si vemos con lupa Lo que pasa es que Claro Yo me crié con Super Nintendo Y yo podría estar sacando Muchos juegos Bastante buenos Pero claro En número NES posiblemente gané Y en calidad media Aunque también hay mucha Amorraya Hay que decirlo Yo creo que en calidad media NES podría estar por encima Aunque es una opinión Un tanto objetiva No es lo que pienso Evidentemente Claro Estamos diciendo que aquí Desde el principio Que esto es personal Evidentemente Claro Si es personal Para mi Super Nintendo Que luego no vaya aquí La gente al comentario Y se ponga Es que esto no se nos aguanto Lo hemos avisado Desde el principio Quien quiera cosas técnicas Ya sabe donde se tiene Que largar Yo por sentimiento Me identifico 500 veces más Con Super Nintendo Pero porque es lo que mame Y con lo que he crecido Y si soy jugador retro No es porque me gusten mucho Los retro Es porque yo no he dejado Nunca de jugar A estas cosas He crecido por ello Es lo que me pasa a mí Exactamente Yo siempre lo he dicho Más de una vez Que yo lo he vivido Y lo sigo sintiendo De hecho Ahora que hemos tocado el tema ¿Tú con qué generación Te quedas? Yo sé que a lo mejor La pregunta es un poco estúpida Pero ¿Te quedas con lo de ahora O con lo de antes? Por número de horas Estoy entre 16 y 32 Yo es que Fueron mis primeras generaciones 16 y 32 bits Y ahí es donde yo tengo Las mejores experiencias de juego De mi vida Las mejores En conjunto con todos los géneros Que amo Entonces yo diría Que me quedo con esa generación Pero debo decir Que yo hoy en día Sigo jugando Tal vez Me falta Poder adquisitivo Para tener alguna De las consolas modernas Pero oye No descarto Muchos de los juegos Que están saliendo ahora Que son súper interesantes Simplemente Me he especializado más En explicar estas épocas Que las modernas Pero eso no quiere decir Que también no les esté dando De hecho ya te digo Que hace nada Estaba con el Demon's Souls Ahora estoy con el Dark Souls Que son juegos Que todavía tienen vigencia Hoy en día Y ahí estoy Yo le doy a todo Yo no le hago nada Pero sí Me quedo entre Esos mágicos años De 16 y 32 Por ahí estoy yo Hay que enfocarlo De esa manera Porque yo siempre Lo he dicho En mi canal Yo sé que me reitero mucho Que a lo mejor Puedo ser muy pesado Pero es que a mí me llega Más la época Que digamos Viví más intensamente Porque me pasa Igual que a ti En este aspecto Lo actual Sí me llega Pero es que Más o menos Se centra casi siempre En lo mismo En la misma forma En la misma mecánica Todo tira y mata Todo esto Y ya hay Poca interacción No sé si me explico O sea En juegos que te hacían Más pensar O sea No era el típico juego De acción De coger y toma y corre Había que pasar más cosas Date cuenta Tú también la tecnología Que había en aquella época Tenían que hacer los juegos De una manera Que digamos La dificultad Tuviera que estar Digamos ahí Amañada Entre comillas Para que el juego Durase más Pero también tenía que ver La memoria que había Y los juegos Tenían que ser más duros Para que durasen más Yo Yo si tuviera que clasificar A mí me gustan Los videojuegos Y ya aquí Desde los años 70 hasta hoy en día Que te Que te impliquen Que te hagan Implicarte en ellos Un juego Con el que yo Esté así tirado Y con el que no sienta Absolutamente nada Ni me exija concentración Ni memorización No es un videojuego Para mí Es cualquier cosa Pero yo necesito Estar Ocupado Necesito estar pensando Que estoy haciendo algo Que estoy dando lo mejor de mí Y esos son los videojuegos Que me gustan Firmen en 2015 O los hayan firmado en el 90 No hago ascos con eso Es por ello que muchas veces Yo he llegado a jugar Bastante juegos de puzzle Y me encanta Me encanta el general A mí también Puzzle, estrategia Lo que sea Son juegos que me A mí de siempre me han encantado Y me han fascinado Los juegos que me hagan Darle vueltas al cocodo Constantemente No al típico juego De tira, avanza y mata Aquí tengo uno Que también fue uno de los juegos Que yo tuve de pequeño Kirby's Dream Course Que si no me equivoco Si no fue mi primer Kirby Fue mi segundo Kirby O uno de los primeros Pero Este juego Requería lógica Porque es un juego de mini golf En vista isométrica Pero requería de ti Emplearte en las jugadas Porque tenías tiradas limitadas Y tenías que hacer buenos tiros Tenías que calcular el efecto De Kirby De la bola Y echo de menos yo también Juegos que te requieran Atención y cálculo Que es una cosa Que los juegos de estrategia Como tú bien sabes No son mi fuerte Por ejemplo Age of Empires No es mi fuerte Pero reconozco Que exigen de ti Una planificación Una preparación Como este tipo de juegos Como los puzzles Como los juegos Semideportivos Como este En fin Requieren de ti Más atención También tengo por ahí Uno que no es acá ahora Pero también fue de mi infancia Trottler Se llama Que viene de amiga Precisamente Sí señor Ese juego lo recuerdo Como mi primer juego Puro de puzzles Y ese juego Es mitad Es una especie de juego De lógica Pero parecido Como a Lemmings Salvando las distancias Y ese juego No me lo llega a pasar De pequeño Porque requiere de ti Hombre yo tenía 5 o 6 años Cuando Trottler Hacía lo que podía Fíjate tú Yo cuando Ahora que has dicho Lemmings Yo tenía Entre 10 y 11 años En aquel entonces Y también Con esa edad Había algunos niveles Ya que Claro Con esa edad Con 10 o 11 años Había pudo llegar más lejos Porque luego me di cuenta Tío De que juegos que no me pasaba Como por ejemplo Mi querido Earth World Gym Que es actualmente Mi juego favorito Del mundo ¿Vale? Yo este juego No me lo conseguí acabar En su época Tuve que pasármelo Con 10 o 11 años Me di cuenta Que me hice mejor Con los años Me hice mejor Y cuando te haces mejor Cuando tienes la cabeza Más ordenada Cuando tienes más experiencia Empiezas a pasarte Aquellos juegos Con los que no podías Y recuerdo que El World Gym Fue una de mis espinetas clavadas No me lo llegué a pasar Porque me atascaba Me acuerdo En el nivel este Del puenting Que hijo de puta El tío ese Y de hecho Fíjate Como es la mente De un niño Yo tendría Que ya te digo Cuando el World Gym Unos 5 o 5 para 6 años ¿Vale? Resulta que En esa batalla Cuando tú pulsas El botón A Jim hace como un placaje Y tira al rival Contra la pared Vale Pues yo no sabía Que en ese nivel El botón A Tenía uso No se me ocurrió Entonces Claro En la tercera ronda Es imposible ganarle Si no le embistes Claro Por eso me mataban Y yo esto es imposible Claro tío Me faltaba Pulsar un puto botón Si es que A mi me pasaba lo mismo Que a ti Los juegos que Yo he comentado en mi canal Más de una vez Ya sean de Amstrad Había bastantes juegos Que claro Era un crío No tenía narices De pasarme Sobre todo Los más puñeteros Y los españoles Que son los más puñeteros De todo Y tú ya No sabes Que no te tengo que decir Nada nuevo Respecto a esto Entonces Ahora lo que estoy haciendo Que muchos juegos De esos Pues los que tenía Clavada la espina Pues ahora En cierta edad Ya digamos A partir de los 17 Para el River Lo estoy volviendo a hacer Ahora Que tengo un poquito Más de tiempo Pues me los estoy pasando Y el gustazo Que te da Después ya lo acabas Y dices Joder cabronazo Ahí que te jodan Que me lo he pasado Claro También es una cosa Que se dice Es que antes No te daban pistas Bueno Eso sí y no Porque las instrucciones Te ilustraban muy bien Sobre todo en esta época Los manuales de instrucciones Eran templos de aprendizaje Y Realmente Después de leerte Un buen manual Podías aprender a jugar Pero ahí estaba el factor De la inocencia De que eras muy pequeño Como me pasaba a mí Que es que era muy pequeño Es que realmente A veces he hecho la memoria Para atrás Y digo Pero como podía yo entender Este modo de juego Coincido Coincido Porque me ha pasado Que son juegos Que se lo pones A lo mejor A un 20 añero De hoy en día Y te dice Y me he perdido Y se rinde O no O a lo mejor no Eso no es malo A mí Tú sabes que hay un vídeo En mi canal Que me parece Que me dijiste Que lo viste Tú no eres gamer Ni nada Ahí me explayé A base de bien Porque es que Los chavales de hoy en día Que yo siempre digo En mis vídeos Como chavales Como tú Que ya tenéis Una edad y tal Que sabéis apreciar Esos juegos Porque queréis saber Realmente de dónde viene Todo y coño Porque habéis crecido Con eso Pero hoy en día Un chaval de estos Que está muy acostumbrado Que sea Call of Duty Que sea Battlefield Que sea esto Los típicos Parece que no salgan de ahí Si ya les dices Otra cosa que no sea GTA Ya se pierden Entonces les pones Un juego de estos Y dices Bueno te dicen Vaya puta mierda Eso A mí esto no me gusta Es muy difícil Es muy difícil Y ya está Pues para mí Esa gente Que tanto va de gamer No son gamers Ni nada Porque si no juegan A eso Al pasado del videojuego Y dicen que es una mierda Pues para mí Esa gente Sinceramente Yo lo siento mucho Pero no merecen mi respeto O sea Cuidado Que gente no tan joven También está con esa actitud Pero lo que yo quiero decir Es que yo me recuerdo A mí mismo También rechazando juegos Solo porque no me salía De las narices jugarlos De acuerdo que No, no me gusta No me gusta la portada No me gusta A mí este juego no me gusta Si no lo has probado No me gusta Yo ponía esa excusa Muchas veces De pequeño El Zelda de Super Nintendo No lo jugué Por esa razón No me gusta la portada No me atrae No quiero No me gusta No, pero tú sabes Que en los 80 Esto pasaba con algunos juegos Que a lo mejor La portada La cinta O lo que fuera Era una pedazo de portada Pero luego A la hora de cargar juegos Veías que tal Me la han colado Me la han metido dobladas Ese es el fenómeno contrario Pero imagínate yo Que rechace un juego como ese Es una saga Que hoy en día me encanta Porque en cuanto descubrí El de Game Boy Ya fue como Claro, pero Fíjate tú Cómo puedes llegar a rechazar cosas Por el puro desconocimiento Y yo Que los 8 bits Solo los viví con Game Boy Y una Master System Que jugaba con un vecino Y que me prestó, etc Aparte de eso Uno mucho más Una NASA de mi primo Que jugábamos al contra Yo no tengo más recuerdos De 8 bits Que esos Que minutos de juego No horas de juego Como si tengo con Super Nintendo Entonces Yo cuando he crecido He ido viendo Coño, que es que Antes de Super Nintendo Hubo muchas cosas Hubo una década entera Y yo he caído en cuenta De que una de mis carencias Era no prestarle atención A lo anterior A lo que ya había jugado Y es una cosa A la que le he ido poniendo remedio Y he descubierto Tienes que tener un mínimo De curiosidad Ya no te digo Que mucha curiosidad Si te atrae Por lo menos Que saber el pasado Pero es que en este caso ¿De dónde vienen Tus juegos favoritos? Es difícil decirlo Porque como tú Ya has apuntado Durante todo el rato Tú lo has vivido Desde bien pequeño Entonces esto es un caso distinto Porque tú sabes Ya de dónde viene todo Y lo que te falta por explorar Pues haces como yo Y como cualquiera Que le interese Claro Que investiga Que os escucho A vosotros Que sabéis de esa época Que es algo bueno De YouTube Y de todo esto Y de Internet Es precisamente Que me están complementando El saber Y el conocimiento Que yo no tenía Y el querer jugar Sobre todo Eso es lo importante Que te inculquen Pues juegate este juego Que ya verás Como te va a molar A mí eso me encantan Las recomendaciones Pero De pequeño Yo era Yo iba al día En videojuegos No hay que olvidarlo Yo Era fanboy Si es que Se puede llamar así De lo que había entonces Lo anterior No es que lo rechazara Porque yo ya he visto Que como te contaba Jugaba cosas de 8 bits No Es simplemente Que no estaba en mi casa Y que no Y que lo que yo alquilaba Evidentemente Eran cosas para esta consola Alquilaba para esta consola Que es lo que había en casa En aquella época Y Y luego Le he ido poniendo remedio Mega Drive También la conocí en la época Pero apenas Juegué dos juegos diferentes Tú me entiendes Hay algunos Hay que complementar Ahora que has comentado La época de alquilar Porque yo nunca llegué Si alquilé para PlayStation Pero nunca llegué a Alquilar ni para 16 Ni para 8 bits ¿Recuerdas los precios De alquiler de aquella época? ¿Alguna putadilla? No, no recuerdo Porque Además Por cierto No lo he dicho Pero Yo estoy haciendo Una serie de audios Para iVox Recientemente Que se llaman Los audios de Frank Flicky Donde podéis escuchar Mis batallitas Y le dediqué Hace poco Un audio A los tiempos de alquiler Precisamente Los precios Es una cosa Que no recuerdo Recuerdo el sitio Recuerdo a la persona Que me recomendaba juegos Recuerdo ir con mi madre Allí para allá Pero no recuerdo los precios Esa es una cosa Que le tendría que preguntar yo Ya a mis padres Si se acuerdan de los precios Debían de ser No muy caros Porque yo alquilaba mucho Y además No eran alquileres De dos días A mí me alquilaban las cosas Cinco o seis días Entonces no debían ser muy caros Supongo Pero no recuerdo los precios Putadas seguro que hubo Porque todos los negocios Tienen trampas Y todos los maestros Tienen un librillo Pero Yo no recuerdo Claro Yo no llevaba la economía En aquel entonces No sabía que el dinero Era el dinero Cosa mágica también Yo no valoraba Lo valuable Ni lo técnico Yo valoraba el juego Me daba igual lo que costase Porque como no lo pagaba Ni siquiera sabía Que eso valía dinero Cuando era un crío También me pasaba lo mismo Para que me comprasen Un juego de Amstrad O de Yo que sé Fuera de Amiga O de Spectrum Fuera Menos mal que los juegos En cassette Se empezaron a rebajar A mil pelas Bueno casi mil pelas 875 Que gracias a ese hombre Que se llama Paco Pastor Pues Pudo haber esa rebaja En formato cassette Ese hombre Creó una revolución Hay ciertas compañías Que no lo ven igual Pero deben entender Esas compañías Que gracias a ese hombre Se pudo vender mucho más Claro Ya te digo Cuando empecé a tener constancia Del videojuego Cuesta pasta Ya fue con los 32 bits Con la Play 1 Cuando yo tenía ya 9 años Ahí ya me empecé a tener Que buscar la vida más Con lo del pirateo Con lo de a ver Quien te graba los CDs Ahí ya si empecé A buscarme la vida Y decir Si quiero juegos Tengo que ser más listo Que de lo que era antes Pero claro Yo es que Cuando yo hablo de 16 bits No hablo de 16 bits Desde la perspectiva De un adolescente Hablo desde la perspectiva De un niño De 5 a 8 años Como mucho Entonces Claro No es lo mismo Tío Porque con 5 años No te dejan salir a la calle Evidentemente Yo tenía que ir acompañado A los sitios Era pequeñito Y yo lo que me procuraban Digamos que estaba limitado Pues por mis padres Evidentemente Por lo que ellos querían Pero aún así Llegué a conocer Muchísimos juegos Tío En ese audio Que menciono Que hice Menciono O trato muchos De los juegos Que alquilen esa tienda Uno de ellos También quería Sacarlo aquí Que es uno de mis favoritos Es este plug Se iba que iba a caer Uno de los plataformas Más desconocidos De 16 bits Pero que En mi casa cayó Por lo tanto Para mí no era desconocido Evidentemente Era familiar Porque cayó Con mis manos Y bueno Que juegazo Tío Me acuerdo Que a las 3 horas De jugar A las 3 y pico horas Era como apaga la consola Que ya está bien Y yo no Pero si estoy a punto De llegarme ya Al final No sé qué Tío A mí ese sentimiento Se me quedó en el cuerpo Hasta el día de hoy Todavía tengo la espinita Clavada Y me dios Me acuerdo hasta del nivel Donde me quedé Joder Que hoy lo veo Y digo Pero si estaba media hora De acabarme el juego Ya Un día de estos No sé si contarlo ahora Pero que es de la época De los 8 bits Que ya una tira De años Que éramos aquí Bueno si la voy a contar Joder Estábamos jugando Al Bionic Command De Capcom Precisamente Para la NES Con mi hermano Y estamos en Nos había costado La hostia Llegarnos al final De ese juego Porque ese juego Es muy cabrón Llegamos al final Del todo Y estábamos ya A punto de cargarnos Al enemigo final Y mi madre Que nos estaba En aquella época Nos estaba pegando Bases de trabajo Baja ya No sé qué La hostia Y tal Y nos corta la luz Tío Esto es una primicia Mortal aquí Contando cosas familiares Esto es la primera vez Que yo encuentro En esto Nos jodió Pum Los diferenciales Para abajo A tomar por culo Y la Planchazo total Tío Ahora aquí sí La gente se está Descojonando ahora mismo A mí me decían Que lo apagase No, o sea No me lo apagaban Pero la orden La tenía que cumplir No me resistía Intentaba negociar ¿No? El tipo Dime un rato más Y ya No Evidentemente ¿Qué negociación es? Es perder La tira de años Fue probado Es como la Era como la ONU Contra un tío cualquiera De la calle No hay poder Y ya está tío Y eso es lo que había Y claro A mí me han quedado secuelas De aquello Pues imagínate a nosotros También igual Que tenemos todavía Y clava una Que cuando me junto yo Con mi hermano Y hablamos de lo mismo Y que sí Que este juego Me lo he terminado pasando ya Y de hecho Ya ni me cuesta Lo que me costaba En aquella época Pero tío No es lo mismo Cuando vi los créditos De este juego Por primera vez Era como Y así acaba Y así acaba Y así acaba Por fin me saco La espirita ¿Qué pasó? Con otro que te gusta A ti mucho Que yo lo sé El Pousover También Ese lo conozco Pero Este es lógica Y puzles Pero ya como te digo Soy más de Trottlers Y de este otro Que este sí que lo alquilaba En la época Goof Troop Lo había anunciado Pero nunca lo jugué Y lo tengo para regularlo Lo tengo también Ahí en la lista Este es Como a mí de pequeño Pues Disney Me gustaba Lo típico Veía la peli de Disney De hecho soy gran fan De Disney Me alquilaron ese juego Porque además me atraía Porque era Goofy Me gustaba Goofy Me gustaban los dibujitos Y coño Me encontré un juego Que estaba hecho para mí Tío Cien por cien Es como Goof Troop Es como un Zelda O sea Se ve en vista cenital Pero solo de resolución De puzles El juego solo es resolver puzles Todo el rato Matar a algunos enemigos Etcétera Pero va al grano Va al grano Es como un dungeon gigante Es como una mazmorra de Zelda A lo bestia Tiene unos cinco mundos O algo así Y es un juego de puzles No es muy largo Pero es gratificante Cada puzle que resuelves Y en este juego Es cuando empecé a desarrollar La lógica Que Joder Ese sí me lo llegué a pasar De pequeño Tras muchas horas De pensar Y de repensar Pero no veas Lo gratificante Que es Uno de los De los mejores juegos Además La portada es así Como verde No sé Y es un juego Que he podido recuperar ya Muchos años después Porque fue un juego alquilado Como digo Pero yo creo que En tres o cuatro días Más o menos Me lo pulí Entero Hay mucha gente Que cree que no Pero en su época Sobre todo en los 16 bits Hubo juegos de Disney Muy buenos Sí, sí Eso tarda para Yo siempre pongo El mismo ejemplo Y además que lo tengo Que no es cachondeo Y además que me pareció Vamos O sea Yo sabía que ese juego existía Estoy hablando del World of Illusion Para la Megadeth Juegazo Aunque la gente crea que no Los gráficos Modo cooperativo Porque si lo jugabas Dos te enseñaba Te enseñaba hasta Hasta valores El propio juego Que para trabajar en equipo Te pasas el juego O sea Ya te estaba educando el juego Para los chavalines De aquella época La música también Es la ociencia Empieza a acabar O sea Ese juego es una joya Para Megadrive O sea Los juegos de Disney Fueron buenos en su época Yo también Si en vídeo No sé si en vídeo Realmente Si es que lo Lo he querido experimentar Yo es que soy hijo único Entonces Yo solía jugar solo Pero hubo juegos Que me habría gustado mucho Haber compartido con alguien Con mi primo jugábamos mucho Pero No es lo mismo Porque la mayor parte del día Estaba yo en casa O lo que sea Y cuando venía mi primo Era muy de vez en cuando O yo iba a su casa Y realmente Me ha gustado Ese factor cooperativo Yo lo tengo Porque a mi me gustan Mucho más los juegos Cooperativos Que competitivos Eso lo tengo que decir No es el único Que lo piensa así No somos muchos No somos muchos Los que preferimos Cooperar Que partirnos la cara Por eso no me gustan mucho Los juegos de lucha Porque Hombre Te ponen a prueba Los juegos de carreras También te ríes Los juegos de carreras También el pique Sí pero Prefiero cooperar Tío Me sabe mejor cooperar Que competir Si tengo que competir Contra a mi mismo Mejorar mis tiempos Hacerme un juego más deprisa Mejor Con menos fallos Ahí te dé la razón Porque yo también Lo hago mucho Claro Luego mira tío Un juego que llevo a casa Comprado Este ya no fue alquilado Este me lo compraron Super Mario All Stars Aquí es donde conocí yo A Mario Bros Al primer Mario Aunque te voy a contar Una anécdota aquí Muy graciosa Con el Mario World Con este que hemos enseñado antes Vale Yo a este Mario Le llamaba Mario Viejo Y a este le llamaba Mario Nuevo Realmente este A ver Este juego es más nuevo que este Pero los que hay dentro En teoría son más antiguos Que Super Mario World Pero claro Yo en mi cabeza Este era el Mario Que se ve más bonito Y más nuevo Y este es el Mario más viejo Y yo decía Mario Nuevo Mario Nuevo Y Mario Viejo Y era como En casa yo me entendía así Con códigos Mamá ponme el juego Del Mario Nuevo Y ella ya sabía Que quería jugar A los Stars O ponme un juego Del avión Entonces el juego Del avión ¿Cuál era el juego Del avión? Un escuadrón Era el juego Del avión Yo no decía Un escuadrón Yo decía El juego del avión Y así lo conocía Yo el juego del puto avión Luego se me olvidó Cuando era pequeño A mí me pasaba igual Lo que pasa Que yo en aquel entonces Tenía una cabeza muy inquieta Y yo mismo me Observando y esto Yo me cargaba los juegos Ya directamente Me dejaban solo Con el ordenador ahí Y ya con la cinta O el disque Y me ponía a inspeccionar Me cargaba más de una cosa Eso sí Como todo el mundo Pero eso es lo que Son las cosas Que acarrean Este tipo de situaciones Si quieres explorar Es lo que te arriesga Un poquito Luego Un fenómeno Que yo personalmente Nunca fui muy partidario Porque yo le tenía mucho cariño A mis cosas Yo no era A ver Yo prestaba A mis amigos Pero no me gustaba Regalar Ni vender Pero para tener nuevos juegos A veces había que intercambiarlos Porque ¿Y qué hice? Mi primer cambio Consentido Digamos Porque fue con mis padres Fue cambiar un escuadrón Por el Super Ghost and Ghost Ese fue el primer cambio Que yo hice Fue un Capcom Por otro Capcom Yo me imagino Que aquel cambio Estuvo asesorado O lo que sea Porque no me timaron Me explico Fue un cambio Que yo creo Que esto Era totalmente Factible En aquella época Un juego muy bueno Por otro juego muy bueno Y claro Ahí fue cuando conocí Super Ghost and Ghost Y no me pareció Bueno Yo lo he conseguido Un juegazo Ya toda la saga El primero en arcade Es más cabronazo Que la hostia Y el segundo La hostia Pero para mí Es uno de los Digamos Uno de mis juegos Favoritos De los primeros De toda la historia Del videojuego Luego Muchos dicen Buah Esa saga Es imposible Pues yo en esa época Yo era muy pequeño Tendría lo mismo De ese rango de edad De 5 a 7 años Más o menos Menos de 7 seguro Porque ya Lo intercambié Más adelante Luego te digo Por cual Y me acuerdo Que era difícil Pero no era imposible De hecho le di las dos vueltas De pequeño Pero se las di mal Se las di mal Porque recuerda Que había que pillar Un brazalete Un arma especial En el juego Para que se dé Armas al final verdadero Yo eso no lo sabía Yo eso no lo sabía Yo no sabía nada de eso Le di dos vueltas Y luego resulta que La tercera vuelta La empiezas en el último nivel Otra vez Y era como Este juego está roto Pensaba Está roto Para nada Hablando de las dos vueltas Perdona que te corte Un saludo para más Que él sabe por qué Que hemos hablado Hablando de las dos vueltas Ya salgo por aquí Conocí eso de las dos vueltas Al rey de ese juego Supergirl Y no me hizo gracia Ni a ti ni a nadie A mucha gente que dirá Que guay Pues a mí me tocó los huevos Porque es repetir Lo mismo que habías hecho Otra vez A mí me tocó las narices Si te querías pasar el juego Por una segunda vuelta Después de todo lo que ha sufrido Porque es un juego cabrón Las cosas como son Es un juego muy cabrón Pero En aquella época De lo que te quería decir Yo no lo veía así Yo lo veía como un Plataforma más Como el Mario Decía yo Pues este es como el Mario Yo lo que me pido A un caballero Lo que sea Y que se quede en calzoncillo Buen detalle Yo me reía mucho Cada vez que te quedabas Que realmente La mayor parte del juego Me la pasaba en calzones Ahí al extremo Sobreviviendo Y yo también La mayoría Pero claro Yo no lo Decía esto es muy cabrón No No tengo un recuerdo De ese juego De que sea cabrón No de que no sea difícil Sino de que no sea cabrón Sino porque era un juego Más de los que tenía Y es lo que había Realmente ningún juego Lo recuerdo mal De esa época De decir Odio este juego Porque es muy difícil No Todo lo contrario He amado más los juegos Que me han resultado más difíciles Si yo tengo que decir De la gente Me pregunta Algún juego en tu infancia Que te haya tocado mucho Los cojones Digo hombre Yo lo tengo clarísimo Abusing Bell Profanation The Dynamic Es un juego ¿Cuántos años tenías tú Cuando jugabas a eso? La primera vez que yo Lo que até fue con 6 O sea El juego ya salió en 85 Ya tenía 6 ya Y la primera versión Que yo Que yo le puse la zarpa encima Fue en el ordenador De mi tío Yo siempre lo digo Porque el abstract La primera vez que tuve contacto Con un abstract Fue en casa de mi tío Y luego ya di Una guerra tremenda En mi casa Porque el niño Ya tenía el Spectrum Y el niño también quería el Amstrad O sea Que el niño ya Aquí ya Y se hizo lo que se pudo Porque el Amstrad En su época Era bastante más caro Que el Spectrum Porque ya te digo Te venía con su monitor Te venía con todo el tinglao Y no lo podías conectar Al televisor O sea Ni la punta de alimentación Tenía monitor propio Exacto Ahora ya con los cables Que se hacen hoy en día Que los puedes comprar Pues ya puedes prescindir Olímpicamente Del monitor Que es lo que hice yo El año pasado Que lo visteis en mi canal Entonces claro La versión de Amstrad Si fluye más Porque la colisión de Sprite Digamos que es más fluida Que en Spectrum Porque la colisión de Sprite En el Spectrum Es horrorosa Tienes que tener El doble de precisión Que es un juego En el que hay que calcular mucho Porque de eso se trata Pero es que ya El nivel de hijoputismo De la dificultad Alcanza ya niveles insospechados Que ya Digo Joder Esto se puede pasar Más que se lo ha pasado Más que se lo pasó En Amstrad Y goles sus pelotas Ahí está la diferencia Entre Ahí está la diferencia Posiblemente entre tu infancia O la vuestra Y la mía Yo en mi infancia Por suerte Todos los ojos que caté Eran difíciles Pero no eran imposibles Ni estaban rotos Ni les faltaba algo Entonces yo tengo Muy buenos recuerdos Porque no me encontré jamás Un reto De esos Que ya Dejan de ser reto Para ser una puta broma Nunca me encontré eso Por suerte en mi infancia Si te quieres cagar en la madre O decir hijo puta Muchas veces Yo te recomiendo Que en cuanto puedas Emules el juego En su versión Spectrum Y lo grabes Y ya veremos luego Es que no eres el primero Yo creo que eso está más fácil Que el arcade Fíjate lo que te estoy diciendo Puede ser Seguro No lo sé Porque el arcade Nunca lo he intentado En serio Pero La sensación Yo creo que es errónea Se ha magnificado La dificultad de ese juego A lo largo del tiempo No estoy diciendo Que no sea difícil Estoy diciendo Que es un juego Que está bien hecho Que sí Que te puede pasar Que como tienes doble salto El segundo salto Lo calculas mal Y te mates Vale Pero está dentro Del error Del juego Está dentro Del error De ti A la hora de jugar Y no lo recuerdo Especialmente duro Por ahí en Gamefax Me suelo informar mucho En esa web De que le parece A la gente La dificultad de los juegos Y lo ponían De un forgiving Es decir De imposible Esto no hay Dios Mentira Si un niño Se lo llega Casi se lo llega A pasar como yo No me lo pasé Porque no desbloquea Al malo final Por la mierda Del ITMS Joder Pero me hice Las dos vueltas Digamos Pasándome los niveles Estándar Y tampoco pataleaba Quiero decir Me pillaría mis cabreos Pero luego Bien que estaba jugando Otra vez Y nada tío Y ya por no alargar Mucho más Uno de los que mejor Recuerdo Son estos dos La saga Donkey Kong Country Muy buena Por cierto Mi primer Que por cierto Esto lo quería explicar aquí Este juego Tiene aquí una etiqueta De la tienda de alquiler A la que iba Y esto lo vimos Hace un tiempecito Casi reciente En tu Facebook Ahí está Hasta el teléfono Viejo Ahí Llamas a eso Y Eso no existe Y bueno Aquí la dirección Loja Granada Que es del pueblo De donde soy yo Y bueno Pues es el único Recuerdo tangible Que me queda De aquella tienda Este juego Lo compramos allí No sé si era de segunda mano O de primera Pero el caso es que Estaba nuevo Sin estrenar casi A 11.000 pelas Que lo pone aquí Los juegos de Super Eran caros Eran bastante caros En esa época 10.990 pesetas Entre 9.000 y 12.000 Era el más caro En Super Nintendo Y claro Y es una alegría Tío Que tú tengas Algo de tu De tu infancia Que digas Existe Existe No estoy inventándome las cosas No Yo iba aquí Yo iba aquí De hecho me he encontrado gente Que iba a esta tienda también En internet Que ha sido como Tío Como volver a nacer Encontrarme a esas personas Que eran para mí Los mayores En aquella época Chavales de 12 años Que eran para mí Los chavales grandes Y hablar con ellos De esa tienda De Tío Ha sido como Realmente existe No es una paranoia Sí Como tantas leyendas Que al final creías tú Que se habían quedado Parcada en el cerebro O algo de esto El sitio alquiva Existió Y de hecho Tenía lo que yo pensaba Que tenía En fin Y luego el 2 Que este ya me lo habían prestado En aquellos años Este no era alquilado Sino que me lo prestaron Durante unos meses Y este juego Lo recuerdo Con un cariño Mira que el 1 Lo recuerdo con cariño Pero es que el 2 Tío Ya me pilló más grande Con casi 7 años Es que Herrera ha hecho Maravillas En Super Nintendo Y estos dos son Son Y luego uno que no tengo Tío Yoshi's Island Que es un juego Lo llegué a jugar en su día Lo que pasa que De esto hace ya la tira En casa de un amigo Y No me atrajo en su momento Pero otras veces Que me lo fue poniendo Al final me acabó Enganchando allí con él No es un juego Que nunca he tenido De hecho ya Te digo que tengo Un catálogo bastante completo Para emular de Super Nintendo Esto fue mágico Porque me acuerdo muy bien Estábamos en casa Estaba con mi padre Aquella tarde Y vimos el anuncio En la tele De Yoshi's Island Ya a la venta No sé cuánto No me acuerdo ahora De cómo era el anuncio Solo sé Me acuerdo de que Existió un anuncio Aquí en España Y dije Yo quiero ese juego Quiero ese juego Vamos a la tienda A ver si lo tienen Y yo por dentro pensando Seguro que lo han alquilado Seguro que lo han alquilado Voy y va Y no estaba alquilado Y nos llevamos para casa Qué alegría Qué alegría Qué alegría Qué juegazo No conocía nada de él Solo había visto un anuncio Pero evidentemente Ya había jugado A los otros Marios Yo ya estaba marizado Porque había jugado Al Mario Pine A Super Mario Kart A todos los Marios Del puto universo Y ese era nuevo Era lo nuevo De aquella época Como cuando hoy en día Te sacan cualquier cosa Como el Bloodborne Este de Play 4 Que todo el mundo Se ha vuelto loco Pues a mí me pasó lo mismo Con Jesus Y fue más maravilloso Que la hostia O sea Me encontré algo mejor Que lo que en mi cabeza había En aquella época Nosotros teníamos de referencia Lo poquito que había en prensa ¿No? Las hobby consolas Pero tú en aquel entonces Leías prensa Para estar informado No Porque era muy pequeñito Y si ni siquiera Las instrucciones Les prestaba atención Porque Lo único que hacía Era pintorrejearlas Por donde ponía notas Truquitos Y pollas Que mismo ocurrían Y vier los dibujitos Pero realmente leer Leía los libros De texto del cole Y poco más No Realmente la lectura Era más académica En mi caso Prensa no me compré Hasta la época de Play 1 Y 64 Ahí ya empecé A comprar la Nintendo Action La Playstation Magazine Más adelante La hobby Alguna vez me la compré Pero sobre todo La Nintendo Action Era la que más consumía Yo en esos años Empecé ya te digo Gran revista Gran revista Cuando era buena Claro Corrígeme si me equivoco Pero no sé Si existe todavía O ya no Ni idea Creo que sí Diría que sí Pero no me hagan mucho O no sé si a lo mejor Le han puesto de otra manera O yo que sé No lo sé No tengo ni idea De ese dato Hace años Sí que existía Porque el aniversario De Mario Y todo eso No estuvo nada mal La verdad Pero bueno Hasta 9 años 10 Como mucho No empecé yo a leer A leer prensa Claro Más o menos La edad Coincide de todo el mundo Más o menos En la edad de las revistas Entonces Todo lo que yo tenía De información Era O porque alguien Me lo había contado O por mí mismo Simplemente Bueno Ahora vamos a entrar En la cara oculta De la luna Como decías Si ya lo das Le das el visto bueno O si quieres comentar Sí No no De hecho Vamos a ver Yo podría estar aquí 40 años hablando Porque tengo muchos más juegos Pero no A ver Hemos visto aquí Toda esta torre Bueno También recomendar Que este no lo tuve De pequeño Pero es maravilloso Axel Coincido al 100% Maravilla tío Maravilla dorada Para mí Esto por desgracia No lo conocí En su tiempo Me lo conocí Bastante más Más parante Pero yo creo Que esta torre Que he ido enseñando Esto de aquí Es prácticamente Un resumen Muy resumido De mi infancia Hubo muchos más Juegos que ya no tengo Por desgracia El pobre Unescuadron Y Supergoal Ya no los tengo Los cambié Por alguna otra cosa Esos juegos Que te echas de menos ¿Pero te los volverías A comprar otra vez? Sí Pero tú sabes Lo que tienes Y los especuladores De mierda Y lo que acabas de decir Ahora mismo O sea que Mejor no hablar De esa gentuza Ahora porque No cabe Aquí eso No cabe No pero Ojo Puedo seguir jugándolos Al menos la emulación Me está dando Oportunidades de oro Y nada más Y este juego Que no lo he comentado Bob Ah sí Muy curioso Una de mis plataformas Favoritas De Super Nintendo También estuvo En Melodrive Con esa dificultad Ese juego sí que lo recuerdo Además difícil Muy difícil Y llegué a pasármelo al final Porque tenía passwords también Pero uff Me costó Porque los últimos niveles Son laberintos Es que ese juego Parece más de 8 bits Que de 16 En cuanto a dificultad Mucho Muy difícil Pero bueno También una gran experiencia Y nada ¿Qué quieres? Juegos de mierda ¿Verdad? Ahora vamos al container Ahora vamos a Rebuscar Lo peor Que te has jugado Pero ¿Cómo fue eso? Que tú a lo mejor Lo comprabas Y te esperabas Algo de ese juego Y luego decías Vaya mierda ¿O cómo pasaba? No Tuve suerte Todos los juegos Que probé de pequeño Me gustaron Todos No conocí No llegué a No llegué a caer En mis manos Ningún juego Que dijera Que mierda Estos juegos Que te voy a comentar Son juegos Que yo he descubierto A raíz de investigar Super Nintendo Y no los toqué En esta época Es que tengo una cosa Muy extraña Y es que Joder Todo lo que caía En mis manos En aquella época En cierto modo Era muy jugable O tenía Tenía Buenos apartados He ido gráficos Pero No Ponzoñas No llegaron O sea Ponzoñas ¿Qué es esta mierda? O sea Nunca te ha tocado No He tenido suerte A mí la única vez Que me tocaba Era cuando no Las revistas De la época En los 8 bits No comentaban nada de eso Y luego tú Veías la cacho de portada Se te metían los ojos Que lo he comentado antes Y luego llegabas a casa Cargabas en lo que fuera Y decías ¿Qué es esto? Me ha antima Es que me ha antima O han sabido elegir O han sabido elegir por mí O he sabido elegir He tenido mucha suerte Porque todo lo que enseño Hoy aquí Tiene calidad Ninguno de estos juegos Yo también Ahora que lo dices También La propia prensa En la época Sobre todo Micro Hobby Que también era Hobby Press Al igual que Hobby Consola Bueno está No está en Gaba O sea La típica compañía Esto lo sabe todo el mundo La típica compañía A lo mejor Pasaba el soborno Por debajo de la puerta Y ahora Hablarme Nosotros sabemos Que esto es un truño Que es injugable Que ojo Había juegos Que gráficamente Estaban de puta madre Pero luego Era imposible de jugar O sea Te desesperabas El famoso caso Fue Score 3020 De Topo Este famoso pinball Que hay El pinball roto ese Exacto Que gráficamente Está muy chulo Para Spectre Pero luego Es una mierda A la hora de jugarlo Y Hobby Consolas Le puso una puntuación Altísima Y luego La realidad Era bien distinta Cuando llegabas Yo como digo No leía prensa todavía En la época De los 16 bits Yo no estaba contaminado Por decirlo así Yo es que todo lo que probaba Era puro Era la primera vez Que lo veía A lo mejor O como mucho Un anuncio de la tele Ya digo Movido por los anuncios De la tele Yo he consumido Bastante juegos Por los VHS Por cierto Alguno también ha caído El canal pirata SEGA Después los de Lo que más rompe De Super Nintendo Los tengo aquí todos Algún día los enseñaré Yo tengo ahí Dos o tres VHS De esa época No es a malto riesgo Que es el del Tú sabes cuántas veces Me vi esa cinta tío 30 veces Aquí hay cinta La primera cinta Que yo machaque De una de las revistas Es que fíjate yo En esa época También leía yo Superjuegos Esa no llego yo Jamás a leer Y lo que pasa Es que Superjuegos Evolucionó Hasta casi Pasarle por encima Hobby Consolas Y mucha gente dirá Estás loco Y no sé qué Pero sí Evolucionó bastante bien Y una de las primeras Cintas de VHS Que yo recuerdo Haber machacado La hostia Fue la promoción Del Sonic 2 En Mega Drive Antes de que saliera Yo ya vi esa cinta Me pasé Vaya cintas chulas Que se hacían a lo que sea Me pasé Tardes tío Viendo la puñetera cinta Pero también te colaban Algunos juegos también Que habían salido Para rellenar un poquito Pero a mí se me metió Sonic 2 en la cabeza Esos gráficos Esa música Esa evolución Digo el Sonic 1 ya enterrado Yo quiero el Sonic 2 Ya lo quiero Y de hecho es uno De mis Sonic favoritos Cuidado lo que estoy diciendo Y no es por el carisma Ni nada Es por todo A mí Nintendo Me vendió la 64 muy bien Porque fue la primera consola Que tuve De siguiente generación De 32-64 Y cayó en el 97 En casa Y de regalo Que no me la esperaba Casi que me pasó Como al niño De Nintendo 64 Regalazo Bueno a ti te pasó Lo mismo que con la consola Y a mí cuando me regalaron El Spectrum Cuando era un enano Vamos Claro Es que yo tenía 7 Tenía 7 años Como macho Entonces era como 7 para 8 Y fue la leche Y ya te digo No sé tío Es que hay tantos recuerdos Pero vamos a hablar De ponzoñas La Nintendo 64 Si te parece bien Es otro apartado Que en otro vídeo Le quiero dedicar Porque es otra consola Que yo la recuerdo Con mucho cariño Especialmente El South Park Ahí coincidimos los dos Es un juego descojonante La gente dice Vaya mierda de juego Pero es que a mí ese juego Me descojona A mí ese juego Me fascina Tío A mí ese juego Me encanta Aparte que yo South Park lo empecé a ver Muy pequeño Y me daba morbo Esa serie Porque la veía escondida Algo pasaba Con mucha gente Con los Simpsons Bueno los Simpsons No era Si era una serie Para adultos Pero yo me acuerdo En los 90 Primeros de los 90 Que eso lo echaban En televisión española La 2 En aquella época Donde todavía Teníamos los canales Y Tele 5 Y Antena 3 Empezaban a despuntar Que ahora ya no sé Ni lo que son Y yo recuerdo Que los Simpsons Lo echaban en la segunda cadena Todas las noches A eso de medianoche 12 1 de la mañana Y tal Y estábamos todos ahí Esperando Y yo joder A ver que coño es esta serie Y luego no era tanto Era todo muy ácido Porque tú sabes Como son los americanos Para esto Pero South Park Cuando aterrizó eso South Park Era Que yo me acuerdo Que yo me acuerdo Que yo me acuerdo South Park Yo lo veía cuando coño El vía digital Aquí recién instalado En mi casa Hace ya la tira En el No sé si era el Comedy Central O en el canal Sí creo que lo empezaron A echar en el canal Panda En Comedy Ah en el Panda No el Panda no En el Comedy Me suena a mi Del Comedy Central El Comedy Central Sí el Panda Era otro Y lo echaban Que me he equivocado Me he equivocado Me parece que lo echaban En Antena 3 de noche De madrugada O no sé El otro canal Que yo he dicho Que si alguien lo sabe Que nos lo diga por aquí Que a mi se me ha olvidado El otro canal Que yo he mencionado Locomotion Sí sí Locomotion Jobar Era eso Es que ese canal Tenía muy buenas series Y además Se tiraba todo el día También poniendo anime Y ya estaba enganchado Porque a mi el anime Me encanta Lo sabéis aquí En el anime y en manga Cuidado Que no le hagas cosas A lo que está Pues Locomotion Era tu templo Ese canal Tenía anime Y además anime adulto También tenía bastante Muy bueno Echaban de vez en cuando Akira Y cosas así Sí me acuerdo Que era demasiado adulto Para mi ese canal Y lo veía poco La verdad Yo tendría 11-12 años La verdad Y eso sí Ya hablaremos De él en otro Yo creo que un día De estos De hablar de series De anime Yo creo que un día Tenemos que llamar a Yuri Y nos ponemos aquí Los tres Porque puedes salir de eso Yo es que de anime No sé nada Yo tengo que reconocer He visto Pocas cosas Alguna cosa puedo recomendar Así que yo Que no haya visto Mucha gente Pero realmente Mi fuerte son los videojuegos Y lo Y lo debo reconocer Si tú me sacas de ahí A lo mejor ya me pierdo Estamos aquí En lo que nos apasiona Esto es lo bueno Que nos apasiona En muchas cosas Y coincidimos En esa época dorada De los videojuegos Porque para mi Sigue siendo una buena época Que ojalá volviera Bueno no es que vuelva Es que está Porque nosotros La mantenemos viva La revisitamos Y es que realmente Como yo siempre digo No es que los tiempos Sean mejor o pre Simplemente es una cuestión De revisitarlos Pues nada Juegos malos Vamos a revisitar La ponzoña Antes de explicar Lo que vamos a hacer Hay que matizar una cosa Si hoy en día O hace unos años Los First Person Shooters Saturaron el mercado De videojuegos Se empezaron a volver Genéricos Demasiado repetitivos Muy empalagosos O tal vez demasiado sencillos A las plataformas Les pasó lo mismo Durante una época Los videojuegos De plataformas Saturaron el mercado Y lo mismo Había cosas increíbles Que ponzoña Absoluta Y Super Nintendo Lo malo que tuvo Es que tuvo un catálogo Muy malo Oculto por ahí Super Nintendo Tuvo o juegos Excesivamente bien trabajados O putas mierdas Medias tintas No hubo muchas Hay que decirlo Medias tintas No hubo muchas Pero putas mierdas O obras Y es lo que vamos a tratar Ahora aquí Precisamente Bueno Revisando hace unos años El catálogo Por ya sabes Que me gusta mucho emular Reviso ROM Sets enteros A ver que encuentro También para la SNESPER He tirado muchísimo de esto Para encontrar juegos Que a lo mejor Luego los juego Intento pasármelos Si puedo Y hago los vídeos Pero realmente Estos que digo No me los he podido pasar Bueno El primero Se llama Actionpacho ¿Vale? ¿Qué coño es Actionpacho? Vamos a ver si lo puedo Actionpacho es Un Pac-Man Infame O sea Un muñeco blanco Infame Que imitó a Sonic Al de Mega Drive ¿Vale? Entonces tú en ese juego Puedes robar Y vas por loopings Como hacía Sonic Pero mal hecho Porque la velocidad Era una puta mierda El muñeco Era una puta mierda La música Era una basura Y a los malos Se les mataba Igual que en el Sonic Pero si es que es un Plom de Sonic Sin alma Tío Actionpacho Tío De lo peorcito Que he visto Es que yo me veo Porque evidentemente Sé cuál es La gente que no sepa De todas maneras Iré colocando imágenes Aquí Al lado Para que la gente Sepa Es como un Pac-Man Es como un Pac-Man Patilargo Y queriendo ser Primo de Sonic Pero se queda ahí No le lame Ni la suda de los zapatos O sea Un juego mal No he podido poner Lo que me ha parecido Malísimo Malísimo En la cámara Una mierda Al personaje Le cuesta acelerar Que parece El Stallone Hoy en día Le cuesta Como dar pataces Pues a este personaje Le cuesta andar Su propio peso Su alma No puede ir con ella Una mierda Luego Yo creo que este Voy a dejar para el final El que me parece A mí el peor juego De Super Nintendo Vamos con Uno que se llama James Bond Jr Que no sé Si está inspirado En una serie De dibujos Creo recordar Que a lo mejor Si hubo alguna serie Porque en los 90 Hubo tantas cosas Que yo ya A lo mejor Que alguien nos lo diga Porque a lo mejor Estamos desvariando aquí Yo que sé Pero me suena Me suena de algo A ver si puedo definir La música De James Bond Jr Vamos a ver Es como Un taladro Deumático De estos de las obras Pero que en vez Hace el peor sonido Que tú te puedas imaginar O sea Dentera La dentera Que te da Cuando rascas las uñas En la pizarra En juego La música Es aleatoria Te lo juro Alguien Inventó un Un sampler O lo que sea Y metió a voleo Las notas Metió a voleo Los canales Los instrumentos Los hizo a voleo Y le salió eso Que por cierto Perdona que te corte Voy a encender la luz Porque no se me está viendo Ahora mismo un carajo Casi ya Vale, vale A ver si va a decir La gente Que este tío Tiene aquí un fallo Se hizo la luz Se hizo la luz Es un espíritu La música De James Bond Jr Es Es antimusica Si existe Una definición De lo que no es Lo contrario Tú sabes Al igual que yo Que hay muchos tíos Que hacen la antimusica De hecho yo me incluyo Ahí porque también Hago bastante mierder Ahí Pero esto ya Grado extremo Lo que nos está comentando Frank Eso ya es el colmo Eso ya es el Es la antimusica Joder Es como cuando quieres Hacer el bien Y te terminas convirtiendo En un supervillano Pues Es lo La música de James Bond Jr Es como intentar Hacer música Y terminar Haciendo 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 Bueno y el juego Ya no hablemos El personaje Tío O sea Tiene como gravedad lunar Cuando le das a saltar Tarda como en caer Tío Y Y el salto Está mal calibrado Te da la sensación De que en vez de estar saltando Estás haciendo que el personaje Vuele Por el nivel No sé El juego intentó ser original Intentó tener Varias temáticas Tiene una fase Sotenada Así toperra Con un helicóptero Que tiene aceleración En un Sotenab Que la nave tenga aceleración Es lo peor que te puedes encontrar Y tú lo sabes Que en el Sotenab Te tienes que mover al final Pues en el juego Le das a moverte Y tarda Es como que tarda Todo en ese juego tarda El personaje tarda en saltar Las naves se tardan en mover Tarda en todo Y el primer nivel Es apoteósico Porque es que Es que es indefinible Tú empiezas el juego Hay como una pared Vale Intentas saltar No llegas Coges un ítem Que había más para atrás Que son como una especie de botas Una vez te las pones Como que ya saltas más Y a los 10 segundos Ya te has pasado el nivel No es broma Caminas a la derecha Y ya te has pasado El primer nivel del juego ¿Por qué? Que alguien se frega Madre mía Esto ni tomas falsas Esto se queda aquí Todo íntegro ¿Tú te acuerdas cuando Yoko Ono Empezó a meter gritos Al micrófono Empezó a ¿Tú te acuerdas de eso? No me voy a acordar Bueno pues Y luego los llaman arte James Bond Jr. Es como Un Yoko Ono En tu vida Es como ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué este nivel Dura 10 segundos? ¿Por qué no programas Es que es un nivel? Es que el juego Empiezas en una habitación Das un salto Vas hacia la derecha Y ya te has pasado el nivel Madre mía No lo entiendo En fin Un juego muy malo Cuando nos pongamos aquí Pongamos imágenes Bueno luego hay uno Que yo no sé A mí me parece muy cutre Todo el mundo siempre dice Que si Pit Fighter Que si Rise of the Robots Que si una ponzoña Pero es que yo Hay uno que me parece lamentable Empecé el Rise of the Robots Era hasta más vistoso Fíjate Pero sigue siguiendo El mismo coñazo A la hora de ¿Sabes qué hice yo en Super Nintendo? Yo en Super Nintendo Me lo intenté pasar Solo dando patas Se puede Pues mira por aquí Tengo George de Ronde PC Nos gusta que esta noche Se ponga a ver que pasa Antenotario Te puedes pasar el juego Si solo das patadas Madre mía O sea Tú das patadas A lo mejor te matan Pero si tienes suerte no Y te lo puede llegar a pasar Pero bueno Hay un juego peor que ese ¿Vale? Death Brave Death Brady ¿Vale? Creo que fue de Data East No me suena No me suena ahora mismo Es como una mezcla Entre beaten up ¿Vale? Que te podías desplazar Hacia arriba y hacia abajo Con lucha Pero es que Tú te puedes meter En el cuerpo De los personajes O sea En vez de haber una distancia Te puedes como Colar en ellos Y les pegas desde dentro Es una cosa muy rara Es como que no tienen colisión Que concepto más extraño Sí A ver Normalmente en un juego de peleas Cuando tú te acercas a un rival Lo que haces es Desplazarlo ¿No? No se llegan Digamos nunca a mezclar En este juego No Y es feísimo Y bueno Y si la música de Javon Jr. Es La antimusica La de este juego Ya no sé Es un taladro neumático La definición de taladro neumático Es que me ha encantado O sea Lo de Sí tío Es un taladro neumático Pero que hace ruidos Que no son de taladro neumático Evidentemente Otra cosa peor Pesadilla No sé tío Horrible tío Horrible Es horrible Madre mía Y luego Uno Que este es que es malo El pobre nació Rana Pero posiblemente haya juegos peores Pero este es muy malo También Time Sleep Que es una copia Pero brutalmente fea De Contra 3 Pero pero O sea Es como Si Contro hubiera tenido Un hijo bastardo Y le dice Oye padre A mi no me se te ocurre A mi padre en tu vida Fuera de aquí No te conozco Eso es Eso es Eso es Time Sleep Madre mía La mejor definición La mejor definición Del juego Se va a haber dicho Toma ya Es que es feo de cojón Es que es feo de cojón Es una cosa De la que no te puedes sentir orgulloso Después de haberla hecho Es como Sé que he fallado Sé que he fallado En algo hecho mal ¿Sabes? Muy feo tío Alguna vez lo he pensado yo Pero tú crees que Algunos programadores De estas Maravillas Consumían algún tipo de sustancia A la hora de crear los juegos Algunos usaban Seudónimos Algunos usaban Seudónimos En los créditos Y ya te digo yo ¿Por qué? Para que no les conocieran Por la calle Y les explodí Y es Para haber hecho Este juego El Time Sleep Ya tengo que Puede haber juegos peores Pero es muy malo Es muy malo Es como un contra Pero todo es lento En estos juegos Los disparos van lentos Los malos van lentos Los gráficos son malos La música El nombre del juego Time Sleep Es como calzoncillos del tiempo O algo así Es una subraspa Este videojuego Es una subraspa En la ropa exterior Que representa El videojuego O sea Es Palomino Palomino videojueguil Es Time Sleep Es mierda Madre mía Mierda seca además Y luego ya He traído ya El mejor Videojuego De Super Nintendo Espérate que me parece a mi Que me vea echar un cigarro Y todo Porque esto se merece Este momento Va a ser ya épico El Megablast Esto va a ser el Megablast Aquí Te espero Te espero Te espero Te espero Pero joder Inserta redoble de tambores O lo que tú quieras La edición Porque yo es que Te digo una cosa Antes de introducirte el juego Eso que dice E.T.E. de Atari Es el peor juego No Que va Los hay peores Y dentro de poco En colaboración Con varias personas Que me propusieron Los juegos Evidentemente Desde aquí les mando un saludo Que son la gente De los foros de Spectrum En Facebook Pues Va a haber algo así De truñacos Va a haber truñacos A Mansalva Ya lo estoy haciendo aquí En primicia El video lleva su tiempo Porque evidentemente Hay que grabarlo por partes Hay gente colaborando También en el Va a ser un video curioso Va a ser un video Yo me pongo Yo me pongo serio Hago este paréntesis Y me pongo serio Este juego es Lamentable Y eso de que Atari Atari ¿Qué es? E.T. de Atari Es una ponzoña Eso es moda Quiero decir Lo dijo una vez El nerd este de internet Y ahora todo el mundo Le empieza a aportar El video game nerd Sí Pero hay que decir Que hay juegos Que no tienen alma Y juegos que son Un puto insulto El mejor juego de Super Nintendo Empezando por abajo O sea No será uno que tiene cierta musiqueta Que tú y yo conocemos De cierto grupo noventero No hombre Ese juego Eso ya lo comentaremos otro día Sí Macho Eso da para análisis aparte Lo que hicieron con el ¿Cómo se llamaba este subtitel macho? El biometal Eso da para No El peor juego de Super Nintendo Es Bebes Kids Joder No lo conoces No Es que he dicho Joder por lo mismo Joder Vale Vale Yo este En su época Me lo comentaron Pero yo no lo vi Hasta ya entrada La época de la emulación De Super Nintendo Yo no lo conocí Por suerte Pero una vez lo emulé Así de coña Yo lo conocí ya más Quiero decir Lo conocí ya más Directamente ya emulado O sea Emulando el catálogo De Super Nintendo A ver si puedo A ver si puedo Metaforizar Como he hecho antes Dije Dios coño O sea Este juego es Como ver una mierda En la calle O sea Tú sabes que normalmente Para que una mierda Se te pegue en el zapato Tú tienes que ir a pisarla ¿No? No Este juego es La mierda viene Hasta tu zapato Y se adhiere Una plasta Perfectamente Adherida Que se te hace Una suela extra Una puta suela extra Y mides 20 centímetros Más de alto Una vez Este juego es Ponzoña en movimiento O sea Es mierda Mierda motriz Es como No sé cómo decirlo Tío La mega mierda O sea Yo he visto juegos malos Lo más catastrófico Es como el del Como el del Chester Chetos Que también Un juego de Chester Chetos En Super Nintendo Muy malo No soy cristiano Pero me santifico Chaval Adiós O sea Y este de Bebes Kids Es que realmente Es un insulto Y a veces me pregunto ¿Cómo pude esto Haber tenido una caja Y unas instrucciones? ¿Cómo pude haberse Un publisher Haberse interesado Por esto? ¿Cómo? Y lo pregunto Muy en serio Si esto no pasa Ningún control De calidad Creativo O sea Es que es como Macho Tú Vas a una discográfica Y presentas Un disco Que esto rato Y te lo cogen Y sabes que lamentablemente Hoy existe Hoy pasa estas cosas En la música Puede pasar Bueno entonces es un mal ejemplo Entonces es un mal ejemplo Bueno imagínate Una discográfica seria Yo que sé Si tú presentas Mierda Pues evidentemente Señor Usted no es músico Usted vayas a su puta casa Pues una cosa así Este videojuego Yo con todo El cariño del mundo Yo no soy desarrollador Pero como cliente Yo no compraría este juego Y ya está Yo tengo que decir Yo no habría pagado un duro Por esta broma Yo pago por cosas Que lo merezcan No por esto Y ya está Y por ahí habrá más Y suponiendo tuvo O sea la experiencia jugable Nefasta Totalmente asquerosa Es que no es ni jugable El de la música Ya lo puede destacar Que va Es que te pregunto a ti Porque yo conozco el juego ya Repito Pero es que De hecho El ¿Cómo se llama? El James Bond Jr De verdad Es mucho más molesto En audio El Bebes Kid se ofende Pero el James Bond Jr Es más Es 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 De todos De todos los tipos Es lo más cercano A morir Mira Por ahí tú ves gurús Que dicen No yo experimenté Una Yo he estado cerca De la muerte Y os puedo contar Lo que hubo Al final Al final del túnel No Mentira Que cojones Esto sí que es Lo más cercano a morir Que vas a hacer Que se deje en cuartos milenios Iker Casillas Que bueno Eso Iker Jiménez Iker Cosillas Iker Cosillas Iker Cosillas Boopsy de Bobcat Que a Boopsy hay gente que le gusta Pero a mí me parece ponzoña A mí no me gustó de nunca Es súper genérico Vamos a ver A lo mejor no es un mal juego Pero es muy genérico Y Super Nintendo tuvo ese problema Por cada buen plataforma que hubo Había nueve que eran absolutamente desastrosos Bueno a lo mejor me he pasado De hecho Acoleid La empresa del Boopsy Ha hecho tanto ponzoñas Tanto en Super Nintendo Como en PC Yo mamé más Esa época de Acoleid En PC Es que el de PC tiene que ser Asqueroso Desde juegos olímpicos Juegos de invierno O sea juegos que a lo mejor El control era malo Y a lo mejor se te caía El muñeco a tomar por saco O sea A Acoleid No es que destaque A Acoleid Bueno Que otro juego habrá podido destacar Si que no va a ser todo malo En su catálogo Pero hay juegos totalmente lamentables Y aquí uno Que comentas Hay que decir eso Que Super Nintendo Mega Drive también tuvo Pero es que en Super Nintendo Es donde acababa la mierda Es donde acababan los juegos De estudios Que no tenían ningún interés En mejorar Ni en exprimir Las posibilidades de la consola Que se sabe Que si tú las exprimías bien Obtenías auténticas joyas Como en toda consola Que se precie Que tenga un mínimo De prestaciones buenas O de componentes buenos Pero es que En esta consola Había gente Que no se esforzaba Que no se esforzaba Nada Y la lista Que yo he dado hoy aquí Es la lista De personas Que no se han esforzado Hay algunos Que llegaron a decir Que programar Para Super Nintendo Era una tarea Un poco ardua Podría ser difícil Pero bien que tenías Ahí a desarrolladores británicos Etcétera Que solían ser Unos máquinas Con el tema Y esa gente Te sacaba Cosas buenísimas Tío Ocean me parece Que llega a sacar Unos cuantos también En Super Nintendo Y ya venían De la época De 8 bits Como tú bien sabes Y hacían verdaderas virguerías Algunos eran muy buenos Algunos de esos juegos Pero bueno Otros ya digo Que de hecho Es que Hasta los japoneses Estuvieron en ponzoña Pero claro Que aquí Super Nintendo Dice todo el mundo Dice A Nintendo le hace falta Que más third parties Colaboren con ellos Estoy de acuerdo Pero hasta qué punto Hasta el punto de estar Como estuvieron en Super Nintendo Que se les colaba Cualquier puta mierda Que manchaba A lo mejor Algún género O algún Es decir Todo vale O todo no vale Si necesitas third parties Por lo menos Que sepan Que están programando Que menos En esta época Mucha mierda Infame Mucha Y ya llegados a este punto ¿Hay algún juego En especial En aquella época Que a ti Tu hubiese gustado tener Y que por algún motivo No tuviste? Me había fijado En algunos En aquella época Super Metroid Por ejemplo Un juego que Jugué más tarde Y que en esa época Me atrajo mucho Ya la premisa Y quizás Me habría asustado Porque era muy pequeño Quizás me habría dado miedo En alguna parte del juego Estoy seguro Pero es uno de esos juegos Que me daba envidia Ver los movimientos Y verlo Y ese juego A lo mejor me habría gustado Mucho tenerlo Pero realmente Fui muy feliz En mi vida De niño Y no sentí que me faltara nada Siempre me alquilaban Lo que yo quería O al final Que haya algún juego Comprado bueno No sé No tengo la sensación De No sé Era bastante feliz En aquella época Con lo que me tocó Que no es poco Es que le tocó Un pedazo de máquina En casa Y aparte Juegos muy competentes Lo que te he dicho antes Que yo tuve la suerte De no comer Mierda En la época De 16 bits Y tuve mucho tiempo Como tú bien sabes En esa época Lo más potente Que podíamos encontrarnos Era el maquinón En la amiga 500 Y acceder a esos ordenadores Que costaba 120.000 pesetas De la época A mi ya me vino Un poquito más tarde A casa El amiga Pero aquello era un maquinón Aquello era lo mejor Lo mejor que podías tener Mientras el PC Estaba ubicado únicamente Y exclusivamente Para el trabajo Porque en aquella época El PC no era la máquina Que es hoy en día Pues el amiga 500 Era un todo Era tanto una máquina De trabajo Como una máquina De juego Con unas prestaciones Increíbles Y de hecho Las sigue teniendo Es una pedazo De máquina Increíble Digamos que en aquella época La Super Nintendo Era la amiga 500 En esa época Es posible No hay más que verlo Y tuve suerte Porque mis padres Se la compraron Para ellos mismos A finales del 92 Creo que fue Yo no tenía Por aquella época Memoria de ningún tipo Evidentemente Mis primeros recuerdos Vienen de ese año Precisamente Pero tuve suerte Tenerla en casa Desde el día uno Aunque la pudiese disfrutar En años siguientes Pero tuve suerte Me cayó una primera máquina Muy potente Con muchos géneros Ya pulidos Con muchas ideas Ahí puestas Con una música Ya bastante más Desarrollada No sé Me tocó una máquina Con muchas cosas Muy avanzadas Ya en el mundo del videojuego Entonces yo conocí El videojuego Casi que en su madurez En su punto más alto Y eso me ha Me ha caído en gracia No sé Me ha agraciado En ese sentido Me ha tocado Una época maravillosa Y ya te digo Si hasta descubrir Basuras como estas Que hemos comentado Todavía sigue siendo gratificante De decir Joder Brutales mierdas Ponzoñas Pero al menos Tenían huevos de sacarlas Macho Tenían huevos de arriesgarse Y decir Vamos a hacer esta mierda Un buen par de pelotas Que tenían Sí Y eso lo he hecho de menos Yo entiendo que ahora Asumir el riesgo Es demasiado alto Pero tío He hecho de menos La gente con cojones En la industria del videojuego Mira te digo Hoy en día tenemos también Los desarrolladores indie Como tú bien sabes también Que hacen de todo Entonces ya No era lo mismo Evidentemente Que antes Que hacían una pasta Los cartuchos Y después te encontrabas Con aquellos Y decías Joder Es que Eran gente Que tenían que empaquetar Sus juegos Tenían que hacer Un paquete Tenían que hacer Un cartucho O sea Tenían que fabricar Tenían que pagar El componente No sé Todo eso costaba dinero Y no poco Y aún así Gente como Bebes Kids Ahí los tienes Tío O sea Yo esas cosas Ahora Me falta gente Que haga eso Que se arriesgue Aunque les vayan a decir Sois unos mierdas Pero al menos Por lo menos Han hecho Por lo menos Lo han hecho Tío Eso se lo toca reconocer Y aquí Y aquí Vamos Lo mismo Felicidades para los que Hicieron las cosas bien Pero también felicidades Para las que los hicieron mal Porque al menos Se probaron A sí mismos Por lo menos De hecho Muchas Muchas grandes empresas Que empezaron de esta manera Hay algunas que empezaron Con auténticos pelotazos Pero luego El tiempo va pasando Y ya Y nada más Pues Quien quiera más Experiencia Con Que yo tuve con Super Nintendo Que se vaya a los podcast Que hicimos De De la posada del gamer También de Es verdad Hablando de la posada La tenemos parada Tío Pero A ver si volvemos ¿Pensáis volver? De momento De momento No está la idea En curso Tenemos Mantenemos lo que tenemos hecho Y tal Pero de momento No hay ideas De seguir una pena Pero en fin Ya te digo que Yo no estoy quieto Yo no sigo con mis cosas Las colaboraciones Que puedo hacer Las hago A los podcast Que me quieran invitar Que dan mis puestos Porque también Los chicos de Retroalba Me han invitado A los dos últimos programas De los que han hecho De los últimos Yo que sé Yo mientras juegue Que es lo que te he dicho Al principio de esta charla Mientras juegue No me va a faltar nada Quizás eche de menos proyectos Quizás me interese Un podcast Yo que sé Si Se echa de menos No te digo que no Pero yo mientras no me falte juego Ya sabes que tú eres Bienvenido a mi canal Estás en tu casa también Evidentemente Y vas a aparecer Más de una vez aquí Sí Hay muchas cosas interesantes Y nada Ya tenemos por ahí Pulido algo hablado En privado y tal Y va a dar mucho Va a dar mucho juego Y nada más Otra cosa que quería decir Sobre mí Que a lo mejor Se ha distorsionado No lo sé Yo soy un gran amante De los open apps Posiblemente sea mi género favorito Pero no era mi género favorito Cuando era pequeño Mi género favorito Era las plataformas Que es lo que más consumía A mí de pequeña Pasó algo parecido a lo tuyo Lo que pasa es que A medida que iba Yo que sé Te van cambiando los gustos Exacto A medida que iba Y todo eso Los bares y las máquinas Y todo esto Yo he tenido mi vida Como tres fases Una fase de plataformera Una fase más de RPG Juegos más Tal vez un poquito más elaborados De argumentos Juegos más profundos Y luego una tercera época Que es la que yo vivo hoy en día Que es acción a raudales De cualquier tipo Aún así no me olvido De ninguna de las otras dos épocas Y voy picando un poco de todo Pero He vuelto un poco a ser niño Tío Últimamente He vuelto a tocar lo que más me gusta Lo que me habría gustado Tocar de pequeño Que son los open apps Y que por desgracia Pues No toqué Porque no se dio el caso Pero Vamos toqué Ya te digo Un juego o dos Contados Y ahora es cuando estoy Poniendo el remedio Jugando todo lo que no jugué En esa época Y he descubierto Que es mi género favorito Eso lo he descubierto ya Con veintipico años La verdad es que en aquella época Yo tuve la suerte En los 80 Tú sabes que Su den app sabía patadas Y de muy buena calidad De hecho Si hay que decir Que es un género Que no tiene tanta ponzoña Hay ponzoña así Pero Una de tus Tu saga favorita Ultra favorita Gradius Nació en los 80 O sea Muy buena saga He tenido que investigar Por ejemplo Ese tipo de cosas ahora Hace unos años Que descubrí Bueno Gradius la conocía Por Nemesis Pero apenas Había jugado En serio Y Gradius es una saga Que he descubierto No hace muchos años En serio Para que veas Que nunca es tarde Para descubrir Lo que verdaderamente Te apasiona Tío Han tenido que pasar Más de 20 años Para darme yo cuenta De que mi género favorito Son los Sutanors ¿Sabes? En el fondo Aunque yo ya Me había familiarizado con ellos Es curioso Coincido contigo Además que casi siempre Acabamos hablando De lo mismo Pero A mi me encantan Me encantan los Sutanors Los Sutanors Y los juegos de plataformas Pero Me tiro más por Por los Sutanors No sé Me da Me da algo O sea Te da Te da Te da descargas De adrenalina Sobre todo Los lluvias de balas Que ya Claro Yo prefiero Me lo da todo Me da mucho acción Que es lo que yo quiero Estar pasmado a la pantalla Exactamente Acción por acción Diversión Pero claro Uno echa de menos Un equilibrio en su vida También es cierto Que últimamente intento Retomar Otros géneros Que están ahí Que me han definido Porque Si yo me defino por algo Es por Haber sido más plataformas O otra cosa Pero bueno Siempre Yo no sé con 30 años Ya que estaré jugando O con 40 Pero Bienvenido sea todo Lo que haya Descubra Que no va a ser mal Yo a mi mano Entre Sutanors Plataformas Y juegos como el que te mostré Antes Privado Del Amster Son viejas glorias Y hay que tenerlas en cuenta Porque todo viene de algo No es que el videojuego No se ha creado de la nada Exactamente Hay mucha gente que se cree Que eso El videojuego es de hace Lo que sé Hace 10 años Y no El videojuego tiene un pasado increíble La historia que merece la pena De hecho Merece la pena conocerlo Totalmente Y el que lo sepa Pues están invitados Tanto a mi canal Como al tuyo Y todos nosotros Pues nada Muchas gracias Me lo pasas muy bien Por esta pequeña charla Y encantado de volver Se te agradece Gracias a ti por tu tiempo Que sé que Últimamente todos estamos Un poco liados Y esto se agradece Que tengáis Todos estos minutos Que me habéis dedicado Para hacer posible Esta clase de videos Que también están gustando Que me lo hacen llegar Y tienen esto La experiencia personal No te creas Uno está ocupado Pero en otras cosas Que no son videojuegos Pero realmente Yo no soy un tío Muy solicitado Las cosas como son Me has insistido tú Y poco más Realmente Porque Como te iba a decir No es que tengo la agenda llena Una polla Que alguien me dijese Tío vente a hablar conmigo De algo Yo encantado macho De hecho se te vio Lo tengo que decir Porque esa conferencia Me la vio ya La conferencia que diste En Madrid Que quien se la haya perdido La tienes en tu canal Fue una charla muy buena De Sudden Apps Que es una charla muy divertida Y se te ve lo emocionado Que estás hablando De ciertos cosas Y eso se te nota en la cara Eso es lo que más me gusta a mí De que ver Que lo estáis sintiendo ahí Claro tío Y eso fue como que Fui yo casi más buscando ir allí Que ellos buscándome a mí Es que yo quería hacer eso tío Era como Me apetecía a mí dar esa charla Y lo mismo Me apetece que me inviten Porque me gusta Me gusta que cuenten conmigo Tío Es una cosa que está bien Y la mayor parte del tiempo Realmente nadie me solicita Estoy más bien Pensando en mis movidas Y se agradece tío Yo no soy una persona ocupada Para los demás Siempre lo digo Pero vuelvo a repetir Que muchas gracias tío Por haberte acercado aquí Y esta es tu casa Y que la gente sepa Que este tío Va a volver más a crecer aquí Evidentemente La buena gente Siempre tiene un espacio Una vez se rompe el hielo Yo vuelvo donde sea Y bueno Y ya de que yo te conocía Ya hace un montón de tiempo Tampoco eres nuevo para mí Ni yo para ti Por lo tanto Esto era lógico Así que Nada tío Lo prometí en su día Menos los juegos ponzoña El resto que hemos hablado hoy aquí Son juegos que yo he tocado en su época Y eso hay que decir Pues nada Fran Pues muchas gracias tío otra vez Yo sé que soy muy cansino Pero Nada hombre Volveremos Pues nada A los demás ya sabéis Donde tenéis a Fran En su canal principal Y también en Peasos Roms De todas maneras Os dejaré los enlaces Aquí La ventanita de aquí abajo Y nada Estáis bienvenidos Sois bienvenidos en su canal Y en el mío también No os perdáis Sobre todo Peasos Roms Que lo tenéis ahí Todo lo que queráis Un abrazo Hasta pronto Hasta pronto